En Honduras, un grupo de artistas presentó una colección de pinturas dedicada a la dura y desafiante ruta de la migración en Latinoamérica. Lidia Caballeros tiene su historia. En esta obra me inspiré en mi madre. Mis hermanos migraron siendo aún jóvenes. He visto a mi madre llorar por ellos toda su vida. Así como esta obra llamada Fragmento del Tiempo, donde una hija se inspiró en el dolor de su madre, al ver partir a sus dos hijos, existen muchas más pinturas expuestas en Tegucigalpa, Honduras, que plasman la difícil realidad de la vida de los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos. Estas obras han sido realizadas por 55 estudiantes de la Academia de Arte Keila Morel. Es un grupo heterogéneo. Tenemos desde niños de 5 años de edad hasta personas de más de 80 años. La exposición Migra Arte ha permitido a los artistas plasmar con su talento el dolor. La tristeza y el sufrimiento que enfrentan los migrantes son historias reales que han dejado una profunda huella en la vida de la mayoría de ellos. Yo me inspiré, la verdad, en todos mis familiares. Ellos, la mayoría de ellos han sido migrantes y lastimosamente no hemos podido verlos en unos cuantos años. Cada pintura cuenta su propia historia. David tituló su obra El viaje de María Angeliz. Es sobre una niña venezolana. Sus padres tomaron la difícil decisión de moverse de su país, sacándola de la escuela a la niña, apartándola de sus seres queridos, no porque ellos querían, sino porque la situación los obligó. Ada inspiró su pintura en una amiga suya que dejó el país. Mientras estaba en el extranjero, su madre y abuela fallecieron y ella no pudo verlas. Lo único que la acompañaba era su maleta llena de sueños e ilusiones para salir adelante. Yo sé que para ella fue bastante difícil tener que adaptarse porque tuvo que pasar por un proceso de luto estando en otro país. Las obras también serán expuestas el próximo mes de diciembre en Nueva York y New Jersey, para luego ser retornadas a Honduras, donde serán puestas en una galería en honor a los migrantes. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV.